La presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en la XVI Legislatura, la diputada Reina Durán Ovando, reprobó la guerra sucia que los adversarios de Morena están generando sacando un video de la supuesta delegada de Morena en el Estado. Explicó que se ha puesto en circulación un video donde supuestamente se ve a la nueva delegada de este partido político en la entidad en una situación controversial agrediendo a un elemento policíaco. Sin embargo, la diputada Reina Durán reprobó, en un video publicado en sus redes sociales, este tipo de actitudes. Como se pudo observar, el video estuvo manipulado ya que usaron el nombre de la mencionada delegada Liliana Castro Muñoz en este video de una mujer en aparente estado de debilidad y donde claramente se puede observar que no se trata de ella y que todo fue montado para desprestigiar al partido y a sus integrantes, según expresó en este video subido a sus redes sociales. Usaron un video de una persona en aparente estado de debilidad para con dolo distribuirlo por diferentes medios, asegurando que se trataba de nuestra compañera Liliana Castro, nuestra recién nombrada delegada de Morena en el Estado. Reprobamos pajantemente todo intento de estos actos deshonestos, propios de los viejos tiempos en los que podían manipular la información con la intención de ensuciar la imagen, hoy de una de nuestras compañeras con campañas de guerras sucias en las que pretenden desinformar y denostar a los integrantes de mi partido Morena. Para concluir, Reina Durán señaló que no permitirá ni solapar este tipo de actos de desprestigio a su persona o algún miembro del partido político. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.